¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, bienvenidos a un nuevo video de Mirando Buenos Aires. Hoy vamos a hacer un pueblito muy histórico y muy chiquitito, pero con gran historia, que es Saldungaray. Bueno, en la provincia de Buenos Aires, ya es muy cerca de Sierra de la Ventana, 9 kilómetros. Bueno, aquí está el cartel de Saldungaray, de la entrada. Bueno, es un pueblo que cuenta con aproximadamente 1.550 habitantes. Acá estamos en la plaza principal, que luego la vamos a recorrer con más detenimiento. Ahora nos voy a llevar a la iglesia, que en realidad es una parroquia, ya que simple, pero es la parroquia Nuestra Señora del Prado. Sus líneas son, como vemos, simples, pero muy acogedoras, la verdad que está muy linda. Yo me voy acercando, voy cruzando y, bueno, por suerte la puerta está abierta, no como me pasó en dos oportunidades, tanto en Sierra como en Villa Ventana, que las tuve que abrir y sí estaba abierta. Bueno, esta parroquia tiene alguna particularidad. que la Virgen está acostada, la vamos a ir viendo, más de cerca, sobre cuatro almohadores, a diferencia de las otras dos imágenes que existen en el mundo, y donde solo tiene tres. Todo está en función del recablo, y la Virgen en tránsito hacia la eternidad. Fue traída de Francia por el propio San Lungaray, porque su señora estaba enferma, en la cual se murió en ese momento. Bueno, también vemos su techo a bovedad, y también tiene un primer piso para un cobre, o sea que está bastante complejo. Bueno, acá vemos la municipalidad, que fue realizada por el ítalo argentino, Francisco Salomón, que fue un arquitecto e ingeniero, que vivió siendo niño a la Argentina. Luego, en apenas cuatro años, entre 1936 y 1940, construyó más de 60 edificios en 25 municipios de la provincia de Buenos Aires. Es muy conocido. Bueno, vivió desde 1897 hasta 1959. Bueno, acá estamos viendo la parte, bueno, desde ya central del pueblo, lo vimos, este, bueno, la municipalidad, luego estaba la biblioteca, y también la fundación Fortín Papo. Eso queda para otro capítulo. Bueno, aquí estamos en la plaza principal, que es muy, la verdad que es muy linda la plaza principal, este, tiene muchos juegos para niños, y también acá vemos estas farolas, bueno, aparte de estar adornadas para la Navidad, que ya había pasado, son también del arquitecto Francisco Salomone. Lo mismo los asientos del parque. Francisco Salomone, este, digamos, él edificaba con el art de cobre. Es de líneas simples, un estilo de líneas muy simples, de la época del 30 de 40, cuando todo esto se realizó, ¿no? Este, también, en esta plaza, hizo este mástil, un mástil también con líneas simples, o sea, al largo de cobre, lo que requiere es de líneas simples, rectas. Y también tiene una particularidad, que todo alrededor, no es una plataforma, sino un banco, para que la gente se pueda sentar en la plaza. Este, está muy interesante. Bueno, también este, vemos la fachada del cementerio. Nosotros decimos semejante fachada, con tan pocos habitantes en el pueblo. Este, bueno, sí, Francisco Salomone era nieto del fundador del pueblo, que fue Diego Saldungaray, que se fundó el pueblo en el año 1900. Me había olvidado de decirlo. O sea, ya cuando hablamos de 1900, es un pueblo moderno para nosotros. Bueno, acá vemos las dimensiones con la chica que está ahí parada. Vemos, no parada, ahora está caminando. Vemos las dimensiones que tiene este cementerio. Este, perdón, esta fachada del cementerio. Esta es la bóveda de Diego Saldungaray, el fundador del pueblo. O sea que, tiene bóvedas también en el cementerio. Acá vemos otro tipo de bóvedas. Este, bueno, es, no voy a decir, bueno, la bóveda es de Arregó. Y acá también, otro, también Francisco Salomone, hizo el matadero del pueblo. Esto es aproximadamente a un kilómetro medio o dos camino de tierra. Se conserva igual, pero lamentablemente es como que estaba como tomado. No sé, pero la gente que, uno no se pudo acercar mucho, está exactamente igual. La fachada, excepto me dijeron que la cortina no estaba. Bueno, y acá yendo al bañario de Saldungaray, de este lado tenemos el camping de Saldungaray. Vemos esta vista divina. Y de este lado, el fortín. Pavón. Así que bueno, se puede bajar al bañario. Vamos a ver. No creo que haya tanta gente hoy porque está un poco fresco, pero igual está lindo. bueno. acá vemos la casita de los loros en este barranco y ahí vemos y ahí vemos un lorito con su casita saliendo de su casa. Qué divino. Y hay un montón de casas de loros barranqueros. Bueno, acá está el río Los Sauces. La verdad que hay poca gente en Saldungaray, prácticamente. Hermosa. Me encantan los lugares así vacíos porque no hay mucha gente, ¿no? uno porque es un día que no está tan caluroso por eso capaz que no. Bueno, ya vemos también gran cantidad de loros en sus barrancas. Es infinidad. Ahí vemos dos volando. El loros barranquero, es increíble la cantidad que hay. Bueno, acá nos encontramos con el mercado del pueblo de Saldungaray. Está también realizada esta obra por el arquitecto Francisco Salamón. Vuelvo a rectificar, yo dije en todo el contexto Salomón porque me resulta más fácil Salomón que Salamón pero es Salamón, Francisco Salamón porque es muy conocido. Perdón por haberlo dicho pero no puedo volver a repetir todo el video pero ya les va a quedar Francisco Salamón. Bueno, también lamentablemente estaba cerrado porque era horario de siesta nada más que por eso y podemos ver igualmente sus cuatro negocios de época no nos olvidemos que es el 30 al principio del 40 muy muy lindos los negocios no sé si adentro habrá algo más porque no pudimos entrar por el bueno porque estaba cerrado ya lo había dicho bueno esta estación la vemos bastante cuidada esta se inauguró junto al pueblo en el Salud Baray el 30 de junio perdón en julio de 1900 bueno hoy hubo desde ya que tren de pasajeros hasta el 2016 en la cual se cerró y solo pasa la línea Ferro Sur que va que tiene solamente trenes de carga de la empresa Ferro Sur que van hacia Bahía Blanca van a encerrar la ventana a Bahía Blanca bueno pasan por San Dungaray Bahía bueno vemos la estación muy cuidada también ahí la casa seguramente del jefe de estación y también atrás galpones que me parecía como que había ruido a que estaban así trabajando haciendo algo el carril bueno la estación muy cuidada bien pintadita y este esperando a ver si se reanuda junto con bueno si no vean el video de cierre de la ventana que parece que prontamente se puede renovar el servicio que eso sería muy interesante más que nada para cierre de la ventana porque acá estamos viendo algunos una parte antigua de San Dungaray que todo sea así de allá estas casas fueron como justo enfrente al ferrocarril fueron las primeras casas del pueblo en Goyion que aún están en pie no sé bien si funcionan o no pero bueno es muy lindo pasear con estos pueblos con tan tranquilos bueno con este tipo de casa acá vemos a unos habitantes así pero que está habitada no está habitada no está sedente bueno este acá para terminar en la esquina hay este un negocio muy lindo de características de los años 50 40 bueno esto es todo ha sido todo por hoy espero que les haya gustado y bueno como siempre si se pueden suscribir al canal me gusta muchas gracias chau chau que me gusta Gracias.